Es Concha Mayordomo y desde el colectivo Generando Arte os queremos invitar a que participéis en la exposición que tiene el mismo nombre y que se va a celebrar en la sala de exposición de San José de Caracciolo de la Universidad de Alcalá de Henares de la Universidad de España. Muchas gracias. Lo vamos a grabar otra vez, ¿vale? Ahora llámanos el mejor.